Ya de ahí nos mandamos para acá ahorita A ver A ver, a ver, a ver A ver cuál era primero A ver, a ver, vamos a ver si siento Vamos a ver ese pello, siento que allá, ¿no? No, acá también, no Ven acá Y andamos en vivo desde Beckerfield, California ¿Cuántas las salsitas? Fíjate la 10, ya iba a la primera, espera ¿Listo allá? ¿Acá también no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llego el primero ¿No más bien y esas? ¿No tienes tomate? ¿No le pediste, ah? Sí ¿Sí? ¿Cómo está yo repito? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente? ¿Qué ruego? ¿Usted cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Nosotros bien desvelados Bien desvelados, pero no nos rajamos Vénganse al chisme Vénganse al chisme Al chisme, chisme, chisme No aparecen los comentarios ¿Qué te va pasando? Vamos a ver, ahorita voy a checar Voy a checar, voy a checar Ahorita los saludo a todos Vamos a checar a ver ¿Qué está apareciendo? No sé casi nunca ¿Qué está pasando? Porque no se van a aparecer en los comentarios ¡Compá! ¿No tienen salsita de la verde? ¿No tienen salsita de la verde? ¿Cómo hablamos? Alejandro Rodríguez Saludos, bienvenidos todos Vénganse al chisme Tommy y Lodita Gracias, copita ¿Qué andamos desde? ¿Cómo se llama aquí? Andamos en Becker En los patroncitos, algo así Algo así, algo así Sí, allá andas La que hago mamita, eso vale Sí, llevas las servilletas Alejandro Rodríguez ¿Cómo andamos? Llejamos un piquen a los corazones De todos los que van llegando Que se miren Que vienen al chisme Que se miren Que vienen al chisme Vénganse al chisme Nos acaban de perseguir ¿Cuántos camionetas eran? 400, 400 Era un puño de camionetas, vale Era un puño de gente Conseguieron más camionetas que Era un puño de camionetas Pero veníamos en el 3 huertos Ponte acá, si quieres A ver ¿Qué merito vale? Acá en el solecito Buen día mi compas Saludos Dice Rey Corita Rey Corita ¿Cómo andamos Rey Corita? Estamos ¿Cómo andamos? Estamos en vivo En la página de Freddy Torres El Judas Acá en mi otro teléfono Y en aquel Estamos en vivo A la de Freddy Torres Y su follito Se te va la servillita Vamos a ponerlo aquí En la basecita Chuy Guzmán Saluditos compas Chuy Guzmán Saludos hasta Veracruz Al compas Chuy Guzmán ¿Cómo andamos? Compa Emir Acá andamos en Beckerfield, California Divejón ¿Quién andamos? Vamos a estar aquí Más que Zavir Anduve ayer en el baile ¿Cómo we? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que me dijo Este en vivo En las dos páginas Diles que estamos Haciendo en vivo En las dos páginas Diles que estamos Haciendo en vivo En las dos páginas Freddy Torres El Judas Lo estamos haciendo Así para A los que no les notifican La de Freddy Torres El Judas Ahorita Que les notificó Aquí la de Freddy Torres Su follito Pues se vayan para allá Para que Se acompañen Ahí en vivo A la de Freddy Torres El Judas Gloria Rentería Saluditos ¿Cómo está? Gloria Rentería ¿Qué cuentan? Nada más Lo que nos vamos a comer Hola, buenas tardes ¿Cómo has estado? Es Blanca aquí Muy bien Gracias a Dios Muy bien Gracias a Dios Mándale saludos A mi amiga De Tijuana Ese Ese Rociada Saluditos A su amiga De Tijuana Pues no dijo ¿Cómo se llama? Saluditos ¿No dijo? Erika López González Ese Mi bendiciones Saluditos Vamos a Vamos a activar esto Mira Vamos a activar esto Y Era antes Era antes Y ahorita nomás Cuando escuches música Le pones en silencio Es que antes De empezar en vivo Tenemos que poner En resolución del sonido Humberto Avilés Salud de Japón Dice que te voy a Crédico Lucio ¿Cuántos sigues Con el tanto SP? Ahí está Les deseo buena suerte En su presentación De hoy Son dos presentaciones El día de hoy En Hecha Barrios Muchas gracias Vamos a tocar En Casa Tequila De Canoga Park Y también vamos a tocar En el nuevo corral De mi compo Marcelino Mi compo Marcelino A hoy Que vamos a tocar Allá más bien Anda perdido No se ha metido Aquí al en vivo Compo Marcelino López Hoy vamos a tocar Allá en el nuevo corral De Santana Nos va a estar esperando Con todo Ahí nos va a estar esperando El viejón Y también vamos a tocar En Va a estar bueno También en Casa Tequila de Canoga Park Va a estar bueno Gracias María Saludos ¿Cómo andan? Jorge Güense Dice ¿Dónde está mi camote Pancholín? ¿Napoco es tu camote Pancholín Jorge Güense Él Ya lo corrió El SP Ya lo corrió Ya otra vez lo corrió Vale ¿Cómo ves? Teresa Domínguez Salud mi frío Buen provecho Dice Gracias 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 Teresa Domínguez Píquenle los corazones Que se miren Que apoyan Alcudas De verdad Saludame Norma López ¿Cómo andamos? Se vende que es la China ¿No? Que los saludes dicen No Dile que tú estás saludándolos aquí Este está en vivo Y que yo me en vivo Hasta acá En la página De Freddy Torres El Judas ¿Te quieres que los salude Freddy? Vamos a ver Donde juntamos Más que el SP Vamos Acá yo estoy Saludando a los que están Acá en Freddy Torres El Judas Lali López Saluditos Tú saludos ahí Para que te vayas Trillando Porque le vas a dar duro A la página Dile que en la página De Freddy Torres Tú la mueves Saludos Teresa Feria De canción de De esta presentación Muchas gracias De esa presentación Están buenísimas Hola Leti Sánchez Están buenísimas Están buenísimas Están buenísimas Están buenísimas Están buenísimas Esa birria Y nada más Que no muchacha ¿Dónde? A la de Rey Torres ¿Cómo andamos pa China? Acá andamos cerquitos Es donde vives tú ¿Cómo andamos? Vamos a tocar en Santana hoy Ese es David Garza Saludos compa ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Vamos vamos Un saludo Te veo desde Puebla, México Desde Jiménez Sol No Esa es 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 Hola Nancy Benavides ¿Cómo estás? Eres nueva aquí en mi página Bienvenida Titi Marisa Ya la vi Hola perdida Ya me dijeron que nos cambiaste Nos cambiaste porque traigo bicicleta Hija de ti No digan el de la china En Meckerfield Pero aquí nos hospedamos Pero hoy vamos a tocar en casa tequila de Canoga Park Y hoy mismo también vamos a tocar en el nuevo corral de Santana Hoy en los dos lugares Ayer tocamos en Nido Restaurante de Song Gay Tiene dos hermanas Freddy Dos que trae de Campara ¿Dónde está la que me regaló el regalo ayer en el Nido Restaurante de Song Gay? No la miro por aquí comentando A ver repórtete Hola Flores ¿Cómo anda? Muchas gracias eh Ni he visto que me regalaste Ni he visto Con este calor mejor una fría es en lugar de birria de ese virgilio Pues no sé dónde vives que está haciendo calor güey Allá dónde estás tú Aquí está haciendo frío Cayó hasta hielo ahí acá Granizo Mira Creo hasta Además déjame la pongo Porque no me está ya me está dando frío Yo creo que me está dando frío Yo creo que me está dando frío Has de vivir allá En Apatzingán En Apatzingán creo Has de vivir en Apatzingán Que tal Este un calorón O qué pedo Aquí está haciendo frío Mira cómo está Ayer granizo Ayer cayó Granizo vale Luna Angie Dice el amigo Saludos desde Tijuana Bendiciones Saluditos a San Tijuana Bendiciones Gracias por su apoyo Mira nomás Que esa virga tan buena Titi ¿Cómo andamos? Saludos Lucy González Freddy te pregunto si es tu pareja al SP Dice Jackie Barba Él es pareja de tu hermana Y yo de tu prima Ya cambiamos Jackie Barba Ya cambiamos Hola Leonardo Saludos 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 ¿Cómo andamos? Ese gallo Michoacán Dice salud viejón Bendiciones del Chicago Muchachito ¿Qué opinas de tu hermano? ¿Qué opinas que ese peña no? Para aguas Pero eso lo dejo a su novia Freddy Dice el gallo Dice que le presenta Tu hermana gallo ¿Qué? Para que veas Hola Elsa Ruiz Saludos perdida Isabel Barrera Norma No quieras allá en México Norma López La China Muy bien Gracias Yo de este tema Que bueno chulada Yo también Un poquito ronco Ahora es muy perdida Ahora es muy perdida Vale Ya nos dijeron Que nos estamos cambiando Cambiaste porque Trae uno de su ¿Cómo andamos? Yo me bendicen De usted también Mercado Camacho Dice que comes Unas quesabirras Quesabirras bien ricas Estamos en Beckerfield Saludos Marlene Está bueno este consomé No te voy por otro Saludos Abraham Ortiz No sé de dónde saludas Vale Gracias Titi Marisa Por las 50 estrellas Ya me llegamos Ya te vamos Ganando SP Acá tenemos más gente Tenemos ya 50 estrellas Dice ya que estar en 20 Que vayan a la tabla No vamos a tocar No podemos No podemos No Allá no vienes Ahorita Vamos a tocar Allá para Marlene Marlene Dice Titi Marisa Yo con quien no te cambio hoy Hoy SP Oh la perdida Llegó la Elisa La perdida Marlene Saludos de Tijuana Bendiciones Maribel Hernández Lluvia bendición Dice gracias Dice Marlene Están chingando los lentes Freddy Son los que te mandé No esto no Esto me lo presto acá Compra este Porque los míos se me quedaron De la Tana la Vence Ya me Ya me Tana la Vence Y ahorita andamos en mi carro Ya ratito que pase por nosotros Al hotel donde estamos Ya este Ya que pase por nosotros Al hotel donde estamos hospedados Dejo mi carro ahí Nos vamos a la Vence Y ya traigo mis otros lentes Saludos a SP Dice Elsa Ruiz Elsa Ruiz SP está en vivo en la página de Los que quieran saludar al SP Está en vivo en la página de Freddy Torres y su pollito En el mismo tiempo De acá con mi otro celular Estoy haciéndole en vivo a las dos Para que Para que si no le notificó Esta Le notifica aquella Y de allá se puede venir para acá Y a los que no le notificó La de La del pollito Pues acá le notificó esta Del Judas Gracias Titi y Marisa Cholada por las 60 estrellas Sánchez Chilanga Los invito Los invito a quien viene Quien de los que andan aquí Va a ir Quien va a ir a Casa Tequila de Canón Aparte Los que andan aquí Y quien va a ir a Nuevo Corral de Santana De los que andan aquí Quien va a ir Ahí cudo eso Ando mormado todavía Dale Me voy a echar un tequilazo El día de hoy ¿Por qué tu carnal Está en mierda? Dice Candelario Flores Candelario Flores Lo que pasa viejón Que Pues ya ves que De toda la mata Dicen por ahí No Cada quien Somos diferentes Cada quien somos diferentes Si me notificó En las dos páginas Dice Elsa Reyes Eso es bueno Gabriel Cabrales Saludos Que rico dice Ana Flores Riquísimo Mira Ya voltealo Para allá Si quieres Lo volteo para acá Para que no se quedara Solo Candelario Flores Candelario Flores Listo chido Viejón yo Pero a muchos no les caigo bien A muchos no les caigo bien Porque Ven que la gente me apoya Mucho Se enceran Se enojan Muchos Una cuenta dice Provechito Pero Tiene letras chinas Saludos No se quien es Gracias Maribel Hernández Yo vi bendiciones Dice Gracias Terminator Dice Carlos Habla de todo ese loco Soy yo ¿Verdad? Dice Lope Martín Martín Saludos Amigo Hola Verónica Zavala ¿Dónde vas a tocar breve? Hoy Vamos a tocar En Casa Tequila De Canoga Park Y hoy mismo Vamos a tocar En el nuevo corral De Santa Ana, California De Don Marcelino ¿Sabes mero? De Don Marcelino Elza Ruiz Tantos años Que tiene siguiéndome Ya les he explicado Para que no las castiguen No tienen que Compartir mucho Tienen que compartir Unas 3, 4 compartidas A lo mucho Un video Lúpez Castillo Ponle buen nombre A tu cuenta Coméntale ya Tú Que sepas Si Que te responde Si ustedes Comparten más de 4 veces Elza Ruiz Por eso te castiga a veces No tienes que pasarte De más de Más de Compartidas Por eso Laura y Sol Dios de los saludos Saludito Saludos Tengo mucha familia Ojalá Un día me gusta verte Blanca aquí Le deseo Mucha suerte Y bendiciones Gracias Gracias a Blanca aquí ¿Cuánto llevamos ahí En vivo Cuánto llevamos No pues dile Que nos vamos a quedar Acá en vivo Diles Para los que quieran Mi casa y para acá Los que se quieran ir Para la página De Facebook Ya se va a estar En vivo Este ya se va a terminar Ahorita Ahí los esperamos Todos Los que se metieron Ahorita Los esperamos Hoy en el A ver Ahorita le caripeo Hoy Este evento En la Inclada Los esperamos Hoy en casa Tequila de Canoga Par Y hoy mismo En el nuevo Corral de Santana Muchas gracias A todos los que entraron Aquí en la página De Fredditor Nos vamos a quedar En vivo En la de Fredditor Esercudas Este en vivo Lo hice así En las dos Para los que Que me siguen Aquí en la de Fredditor Esercudito Que no me siguen En la de Fredditor Esercudas Pues que sepan Que tengo la página Ya activa Y los que gusten Brincarse para allá Bienvenidos A cada de Fredditor Esercudas Ahí me voy a quedar En vivo Para los que gusten Vamos a seguirlos Saludando un rato Y a chismear Cuando estéis un rato Cuídense mucho Bendiciones Gracias a los que Están apoyando Aquí en este en vivo ¿Sale? Ya nos vemos A ver Soy nuevo En este en vivo Es la primera vez Que entro Dice Abraham Ortiz Bienvenido viejón De donde nos saludas Abraham Ortiz Y todos los que Todos los que están llegando ¿Están por ahí? Vámonos para allá Llévate esto A ver Vamos a brincarnos Para allá Porque ya Ya salió Un saludo acá No Y estuvo bien ¿Por qué? ¿Sí sabéis? ¿Por qué estuvo bien? ¿Sí sabéis? ¿Por qué estuvo bien? Porque tengo frío Tengo frío Estuvo bien que saliera No, ahí voy para allá Ahí voy para allá Para aquel lado Vámonos para allá Hola Granjuda Saludos Recuerda que aquí Desde Salapa Veracruz, México Elén Elén Guzmán ¿Cómo andamos? ¿Vale? ¿Cómo andamos? Déjeme ver Ophelia Saludos Ya ve que sí La saludo Ya ve que sí Nomás que a veces A ASP Se pasan los comentarios Rápido Rápido ¿Tú qué opinas De Nino Canón? Sí A ver Saludos Desde Salinas California Al 100 Con el compa Freddy Dice Refugio Hablado Saluditos Compita Refugio Véganse Lo invito A los saquitos Come Jala o no jala Norma Saludos Salma Morones También ¿Cómo andan? María ¿Qué pasó Con esas caritas? ¿Por qué te sorprende? Mira Y si me ves Las ojeronas Que traigo Te vas a quedar Más sorprendida Es que ando así Pues porque Anoche nos desvelamos Domingo Como a las 6 De la mañana A las 7 Purupur Guarán Gallo Jamalíes Gutiérrez ¿Cómo andamos Compita? Si me Alcanzaste a ver Cuando te manté El saludo Pícale a la pantalla De los corazones Que se mire Hola sobrina chula Rocío Rodríguez ¿Cómo andamos? Ese Gamaliel Salúdenme a toda la gente Y en Pururán Al Compo Horacio ¿No lo has visto Al Compo Horacio? Por eso sigo aquí Fiel Dice Ortiz No la veo No la veo No la veo por aquí Están en crudelios Alma morones Gracias La talla Ya no tomo refresco Pero Con estas Quizá vidrias Están buenas Aquí Aquí no se le iba a antojar Una De estas Esa es mentira Esa es mentira No le dengo Es más Diceme que es bien Gracias chulada Gracias Apenas eres Nueva seguidora Aquí ¿O qué rollo? Celia Fuentes Saludos a Celia Fuentes Ahorita no es machito Wey Oiga Manuel A la semana que viene El fin de semana Vamos a tocar En Washington Ahí vas a estar Todavía que Tenemos como Tres eventos Allá parece Hola Ruth Alanis Ese es un fan De Hueso Colorado El mentado Ruth Alanis En todas mis publicaciones Llega Ahorita me está diciendo Que que feo estoy Y que no sé que Les digo una cosa Es si si son fans De Hueso Colorado Más bien Ahorita Ahorita No está en el en vivo No está Doña Irma Barajas No está Linda Marcial No está Guadalupe Chávez Faltan como unas 10, 20 fans De Hueso Colorado Que no están aquí Pero Ruth Alanis No tiene que fallar No van para que miren Como es la gente No pueden verme Según Y vienen a mis en vivos A decirme cosas No Y en todas mis publicaciones Llega Fotos Ríos Todo lo que suba Ahí está Cimentado Ruth Alanis Es una cuenta falsa No puede estar sin Su papá Freddy Torres Me voy hasta el fin De mes Ahora Pues vamos a tocar En Pascu Washington Este fin que viene El 20 Y el 19 Vamos a tocar en Guanache Guanache En Washington Ay Ruth Alanis ¿Por qué lloras Pues mucho? La música Todo volumen Y el pollito dice Pues allá tiene que estar con su mamá el pollito No más porque está muy chiquito Si no acá lo trajera Hablé con él en el videollamada Mira ya llegó la que me dio el regalo Freddy, el vasito copa es para tu bebé Hola Meredy García Para mi pollito no lo he visto ¿Otra regalos aquí en el carro? En la venta, en la venta Al ratito lo checo Al ratito lo checo chulada Al ratito gracias A tu galán también Dice nadie te busca wey Tú sales ya fastidias Si te fastidio ¿Qué vienes a hacer a mis videos? Aquí no más vienen la gente que me quiere apoyar ¿Qué vienes tú si no te caigo bien? Rompale No queremos gente Aquí mala cabeza como tú Aquí no queremos gente negativa Pura gente positiva Quieren activos ¿Y para cuáles las canciones inéditas De grupos de prejuicio Que ya estaban por salir Desde Montemayor No pues No sé cuándo vayan a salir Vale Yo no tengo Yo voy a seguir aquí con el proyecto Aquí ando con los grandes ahorita Horta que va a salir pronto Es un corrido que grabamos ayer Horta están metiendo el bajo Y el bajo sexto Lo compuesto parece don Alfredo Es para José Lo compuesto de lo que pasó en Chicago Que las camionetas que lo siguieron Nomás que el pariente se me hace Se me hace que el pariente le puso que 50 camionetas ¿O cuánto le puso? Pensaban que era muy fácil Atrapar a Josécillo No sé qué No sé cómo dice Pero Ayer es un video Y en el estudio Y grabamos ese corrido Y grabamos otro inédito ¿Cómo ven? El SP Está comiendo un plato ¿No? De birria Un vaso ¿No? Un vaso Hay que pedir tortillas ¿Dónde están las tortillas? Un saludo Saludos Freddy Y al SP Beatriz Girón Saludos Luz María Silva Aguirre Saludos hasta Irapato Yo dije que ya falló Luz María Silva Aguirre ¿Los perdidos? ¿No están las perdidas? ¿Hola? No está Doña Irma Laurita Lina Marcial Vale Es lo que le estoy diciendo Ellas sí fallaron Pero el Ruth Alanis Acá anda ¿No? Ya si no falla Anda contigo Saludos compa Freddy Provecho suerte En sus conciertos Y bendiciones En su camino Dice Franky Bravo Hoy la vamos a pasar chido Primeramente Lupe González Hasta un tequilazo Me voy a aumentar Para alivianarme Miren la coquita Está al tiempo La que me estoy tomando Saludos Los miren Río Nilo Amigos Saludos para Watsonville Dice Blanca Ortega Eso es todo Blanca Ortega Y no nos saludó Sí ¿Ya vieron el video? Que subió hace rato Que la de Freddy Torres Su pollito ¿O no lo vieron? ¿O no lo vieron? Me metí un palomajo Ahí con los rasos A ver Ya llegó la perdida Norma Conde Ahora Norma Conde Saludos desde aquí ¿De dónde vives tú? ¿Aquí andamos de puta? 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 Sí, esa es la hija de la señora Angélica Ángel Dice hola Freddy ¿Cómo estás? Bremen ¿Dónde está Pancho? Pancho anda con su papá Parece Anda con su papá Hola Hola Querida Aquí andamos en En Bakerfield Nosotros nos vamos a ir para allá Para Casa Tequila de Canoga Park Vamos a tocar allá hoy Y en Nuevo Corral de Santana Se me hace que tú vives para aquel lado ¿No? Montemayor Dice ahí Don Alfredo Ya que se siente ese señor Ya está como tú Montemayor Siéntate tú Para descansar Yo quisiera Ya le daré a Don Alfredo Con tu mayor problema Yo quisiera saber cantar Como Don Alfredo De perdida Mira Para hacerte caso Haz de cuenta que Que tu comentario Ni vale Estás detrás De una cuenta falsa No vale Eres una persona Cobarde Mientras estén No valen nada No valen la pena ¿Cómo hablan de panque? Yo no sé para qué le di tu comentario Hola Nilda Guayón Buenas tardes Judas Tadeo Dice Verónica Pineda Claro Aquí lo traemos Mira Un San Judas En mi pecho Va con tinta Es el viejo Que a mí siempre Me cuida San Judita Está de verdad Ya tengo más de un año Aquí Con ustedes Y SP Ya se olvidó Quien soy Ya tiene un año Siguiéndonos Dice Norma Conde Que tiene más de un año Ya Y que ya te olvidaste De ella Que ya te olvidaste ¿Quién es? Hay que muchas personas Que se llaman Igual No Si vivo cerca De Canoga Park Pero no sé Qué le va a tocar Nosotros Vamos a hacer Como los segundos Los segundos Una agrupación Yo creo Porque Porque tenemos Que irnos A Santa Ana A cerrar Allá el evento Algo así En Casa Tequila De Canoga Park Va a haber Como cinco agrupaciones Va a tocar Bertín y Lalo Va a tocar Los armadillos Los armadillos También ¿Los armadillos de la guerra? Si Hay señores Los armadillos Va a tocar Y van a tocar Otros grupos Más Como otros dos más Y nosotros Va a haber cinco grupos Pero nosotros Vamos a tocar Como Segunda agrupación O tercera Más o menos El segundo O en medio Y ya Porque tenemos Que irnos Para Santa Ana Tenemos que irnos Para allá Para tocar allá Al último De allá Santana Yo sé que es una hora Yo creo Montemayor Ya no te voy a leer Tus cartas Retírate De en vivo No te voy a leer Vamos a leer A la gente positiva A la gente Que viene aquí A saludarnos En buena onda De los comentarios Que sirven No Esa les sabe En el montaño Inviten Ya estabas invitada Desde cuándo Dijiste que ibas a ir A ver A ver Freddy Yo esto mueve Las cejas ¿Quién digo? El tipo Majey Majey Mendoza Mendoza No se puede Mi celular No se puede poner En filtro No se puede Mira Yo no sé Por qué Hay gente Criticona Así como también Criticaron La muchacha De Perú La muñequita Mili Y dice Verónica Pineda Verónica Pineda Lo que pasa Chulada Que es No Es gente Que no es feliz No es feliz Ustedes Los que vienen A saludarme Aquí en buena onda Y a dejarme Sus buenos comentarios Hola Luna Martínez ¿Cómo está Chulada? Como Irma López Luna Martínez Sofía Carretero El compa Raúl Quirino Que saludos De Guerrero Lompo California Guerrero Lompo California Alex Mendoza Dice mala salud Pues Los que llegan Así en buena onda Es porque Andan a gusto Andan felices Pero Si llegan Con su veneno Llegan de mala Salen vivo ¿Qué quiere decir De esas personas? Que esas personas Es lo que traen En su corazón En su alma Que así viven Miren yo Que feliz vivo ¿Dónde estoy comiendo? Aquí estamos comiendo Una trailita Miren Y traemos billete En la bolsa Para irnos A un restaurante Pero Aquí estamos a gusto Es lo que me gusta Comer a mí Una coquita De vidrio Como el rancho ¿De tomas qué? Si como aquí Como en un restaurante De caché Para mí es lo mismo Para mí es lo mismo Mira Como dice la canción Nunca voy a olvidarme Del rancho ¿Qué está chida? Titi Bañuelos ¿Cómo andamos Titi Bañuelos Saludos hasta Indiana Pérez Rosas Andamos cerquita Vamos Andamos cerquita Hace rato De tu casa ¿A poco no vas a ir A Canoga Park A casa tequila? Dice Hoy es mi cumpleaños Pérez Rosas ¿A poco no vas a ir A festejar tu cumpleaños Ahí con nosotros? Hoy es mi cumpleaños Si vas te tocamos Hasta la mañanita Vale Te mando un abrazote Que cumplas Miles y miles Y miles y miles Muchísimos años Más Perdón Si oye mal Pero descansa el animal Antonio Mendoza ¿Cómo andamos Puey viejón? Ay hijo de eso Ese es todo Como en México Ese Martín Hernández Siendo compita A mí que me ven comer Aquí Hasta en el suelo Me siento comer yo Arriba del carro La cajuela Ahí me he sentado En la parcilla Arriba de la cajuela Veo el carro a comer Muchos que Que Solamente para ir a comer A restaurantes caros Hay si no Les da pena comer En restaurantes Aquí Como si cuando nacieron Hayan nacido así Este Para comidas chatarras Dice Yolanda Aropeza Si Yolanda Aropeza Nomás para comidas chatarras Me alcanza Si Lo que usted diga Como ve Nomás para donde me alcanza Mira Aquí traigo un puño de Un puño de tarjetas Que no se rajan Para seguir comprando Comidas chatarras Ya quisiéramos Todos Mucha gente No tiene que comer Para comer chatarra Hay que hay gente Ignorante como usted Yo Le pido a Dios Que Mientras me tenga Con comida De la comida Que sea Me tenga Me tenga Con salud Y con trabajo Yo soy feliz Y que Dios Me dé Lo que merezco Solamente le pido yo eso Que Que no me falte la comida Perdón Que no me falte salud Y trabajo Y ya Yo le echo ganas Ya de ahí Para allá Yo soy super feliz Así me grito A esa gente Que se está burlando Que porque Compro comida chatarra O sea se burla La señora Esa señora Por burla Algún día No va a tener Ni para comer Comida chatarra Se va a acordar De mí usted un día Va a decir eso Va a decir Una que se avirre Esta Presumido como José corre Amelia García Oye Amelia García Nunca los tiene Pues uno contento Que te estoy presumiendo Dicen que no traigo Yo solamente paso Me alcanza Ahora le saco El puño de tarjeta Ya dicen que soy presumido Imagínate Se saca una paca de dinero Que van a decir No les digo pues Dice esta Esta la marucha Están buenas No se ocupa Ir al restaurante De cinco estrellas Mientras uno Traiga un poquito La paza Así merito Compa Frankie Bravo Toda la comida Es bendecida Es una bendición De Dios Que nos manda A veces Van a los restaurantes Según que De cinco estrellas Tú no sabes Cómo prepararon La comida Tú no viste Si se le pararon Las moscas En los que estaban Preparando la comida Tú no sabes Tú no sabes Te dan comida Mosqueada Tú no viste ¿Qué estás comiendo? Ah ya no va Porque llegaste a un restaurante De cinco estrellas Y cuando te preparas Tú la comidita En tu casa Frijolitos O lo que sea Tú te das cuenta Y tú lo preparaste Que a las moscas No se le pararon Y las moscas Se paran En todos los estiércules De perro De vaca De chivo De gato De Los animales Que están por ahí De todo Se paran las moscas Y ahí van Y se le paran Las comidas Que te hacen A veces En los restaurantes Y según Tú estás comiendo En un restaurante Estrellas Y no sabes Que se le paran Unas moscas De las que se le paran En el estiérculo De las vacas Es lo que les digo Por eso Mientras de comida Hay que darle Gras a Dios Porque tenemos Un taco A la mesa Saludos Hasta Michoacán El hoy HZ ¿Cómo está chulada? ¿De qué parte De Michoacán Saludas? Esa no es comida Chatarra Chatarra Es como taco Vela Hamburguesas Dice Wanda Martínez Wanda Martínez Y si hubiera Nomás para Comer hamburguesas Y taco Bell Es Es un alimento Sagrado Que nos está Mandando Dios ¿Eh? De todos modos Es una bendición Que nos está Mandando Dios De todos modos No tenemos que decir No que Que aquel Comía pura comida Y burlándose De él No Yo no me burlo Si ustedes Comen Aquí en la esquina Si comen Puro frijoles Si comen De taco bell Para mí Es igual Que comer Acá En un restaurante Nada más que hay De gustos a gustos De comidas Pero a mí Para mí A mí no me vas a Apantallar con que Estás comiendo En un restaurante Cinco estrellas Jamás A mí a ti me cae Más mal Esa gente Que se quiere Al lujo De que Puro cinco estrellas Puro cinco estrellas Si no No como si hubieran Nacido así A mí me cae Más bien La gente Más Que es igual Como siempre ha sido Como viene uno Desde el rancho Rosario Morado Dice Saludos Guapo Gracias Saludito Gracias Por las cien estrellas Rosario ¿De dónde saluda? Presumen Lo que no Sí Yo tampoco Voy a ir contigo A un restaurante Nomás Para apantallar Que estamos A un restaurante De cinco estrellas Pa' aquí Zamora Michoacán Arre Pura carnetas Cecilo Michoacán Dice Loiza Bienvenida A mi página Chulada La comida Callejera La mejor Mi amigo Salud De Zamora Michoacán Otra de Zamora Mira Un compa Manuel Garmon Y también Esta Eloisa De Zamora Michoacán La plebe Sin prejuicio ¿Cómo andamos Chulada? Bendiciones Para ti también El y Lucila Lucila A la vez ¿No quieres Una mordidita? De quesabirria También No Antonio Mendoza Dice ¿Dónde está comiendo Viejón? La comida Chatarra No hace daño A la gente Con sobrepeso Pero una persona Esberta Como usted Viejón Puede comer Lo que quiera Eso es todo Compa Mira Compa 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 Todio Mira Yo con esa señora Que me comentó Pues No se puede Ni mover Mira Y como Y como lo que será Como Quezabirria Con mucha grasa Mira Pero Dijeron por ahí El que El que El que ya es así Ya es así Yo salí a mi jefa Y a mi jefe Miren Y eso Como de todo Imagínate Si le bajo A los tacos Imagínate Si le bajo A los tacos Y si me pongo A hacer ejercicio No Pues voy a tener Panza de lavadero Pero No hago ejercicio Y como de todo Mira Y Dijeron Y Y Y El muñeco El muñeco Mira El muñeco Da el gatazo El muñeco El muñequillo Ahí está más o menos El muñequillo Dijeron Ricardo ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Dijeron Norma Conde ¿No? A ver Norma Conde ¿Tienes tu número? Mándele mensaje No No Forma Esto lo libera ¿Eh? Dijeron ¿Tienes tu número? De aquí para allá Una vez ¿Ya? ¿Ya está? ¿Tienes tu número? ¿Tienes tu número? Está súper bien Tú come Cómete lo que Quieras En esta vida Nada Se llevan Así Merito Chulada Eloisa No se llevan Ni los pedos Atorados Hola viejo Aquí andamos Aquí andamos Comiendo algo Porque nos vamos Para Santana Y para Allá para Canova Par Gracias viejo Ahí estamos Saludos a un fan Saludos a un fan Saludos a un fan Que nos está viendo Aquí en vivo Y en directo Allá está su troca En viejón A ver ¿Te la traes tú? No sé La música Había música Allá Está lejos Noé García Saludos a un fan Saludos a un fan Saludos a un fan Santana California Allá nos vemos viejón Noé García Nos vemos en el nuevo corral Hoy vamos a tocar ahí En Santana Hola Vero López Llegó a la piernuda ¿Cómo está? Con la coquita Que no va a decir Vale Tú eres coquerasa Todavía Yo dejé la coca ya Ya me tomo una Por allá De vez en cuando Pero pura agua Pura agua Pura agua Ya Hola Saludos a un fan Saludos a un fan Saludos a un fan Le queda bien el nombre De Judas por traidor Dice María Ramos María Ramos Saludame a tu hermana Dile que Le mando un beso Vitamina a tu hija Chiquita Mamacita Allá güey Allá va a ir a la era Bien Aquí todavía Nos saludaron Sí Nos conoció Dice Jackie Barba José Torres Con tantos millones Y come Solo en puestos callejeros Dice Jackie Barba Porque a él le gusta También Es que Hola chamán ¿Cómo está la chamán? Chamán Tarón Señora hermosa Allá de De este De Washington Ahí de la emperadora azteca Le mando un fuerte brazo Gracias por volver a ver Ya ando contento ¿Se acuerdan que me habían quitado La página esta? Tenemos como cuatro días con ella Apenas andamos Volviendo la Apenas andamos Levantando la interacción Ahorita no tenemos interacción Pero gracias a todos los que le están picando los corazones A todos los que me están apoyando a distribuir Hola Ale Mora ¿Cómo andamos? Chulada Saludos Gracias Gracias de verdad Se los agradezco muchísimo A todos los que me comparten mis en vivos Y que me dan corazones ahí a la pantalla Esta página Ya vamos a llegar a los 60 mil Me la habían quitado por dos meses Y se me quitó la interacción Pero ya Ahí va Ahí va Ahí va poco Poquito Yo me estoy fijando ahí Estoy checando Ya van subiendo los números Van subiendo los números Me ganas de metarles un Como allá en el rancho ¿Se acuerdan? Pa' que miren Que chido se disfruta Toda la Lucila Para la de hecho Nada Elisabel en montaño Michoacán Los saluda Zamora Michoacán Eso es todo Esloiza HZ Chulada Cuando puede ir pa' allá Pa' México Voy pa' Michoacán Vas a ver Voy pa' allá Pa' arriba Allá pa' Zamora Pa' Tancítaro Pa' Los Reyes A ver si nos manda Norba Conde Ahorita la dirección Pa' pasar por el ¿Qué dijo? ¿Que se iba a dar? ¿Tiene tu número? ¿Pan qué? Gracias a Lucila Bala de hecho Lada dice Compartido Freddy Gracias chulada ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Aquí ya está el solecito Vamos a bailar Es un tubo-tubo Este aquí Tubo-tubo Tubo-tubo Súbite mi tubo-tubo Eh, eh Tubo-tubo Agárrate el tubo-tubo Eh, eh Tubo-tubo Irma López Arriba Aguilía Michoacán Yolanda Europeza ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué te espero en el carro, SP? ¿Qué te espero en el carro? Quítale el seguro, por favor Saludos, Freddy Desde Sacramento, California Esquivel Adriana Saluditos A ver Vamos para el carro Porque ya Ya se escucha como ruidito A ver Vamos aquí a Saludarlos más Hola Griselda Osorio Jesús Guerrero Ese Jesús Guerrero ¿Cómo andamos pues, viejón? Vamos a poner aquí una basecita Que tenemos aquí A seguir aquí Con el cuantarra con ustedes Tomás Zamora Hola ¿Cómo andamos Tomás Zamora? Manzonia Plata Chulada Hola Perdida ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ven Agüetamo Michoacán Dice con el rangel Primeramente Diosito Nomás que pueda ir para México Te querís Dijera Por ahí el cabacho En cuanto pueda ir para México Quiero ir a muchas partes de México Nomás siganme apoyando Siganme apoyando aquí Cuando menos lo esperen El Judas Va a estar por allá Yo sé lo que les digo Dios es grande Dios es grande Y eso lo traigo en la mente Y de que se me va a hacer Se me va a hacer Recuerden Cuando ustedes quieran Que se logre algo Ustedes traigan a la mente Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Y lo deseo Lo deseo Lo deseo Y haga la lucha Haga la lucha Haga la lucha Y pedirle a Dios A Dios Pensando en eso Traéndolo a la mente Y se concede Se concede Yo si hay unas cosas que no He tenido Es porque no No me he enfocado En tenerlas No las he deseado Pero hasta cuando Quiere uno Una mujer Que le deseas a una mujer Y que menos te encanta Y estás enamorado de ella O te gusta mucho Le da Le haces la lucha Le da Le da Le da Le das Hasta que la convences La conquistas Como si te gusta una mujer Le consejo que le doy Aquí a los hombres Que es mi forma Acá De 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 pensar Si me quiero hacer una novia Por ahí Hay que llevarle serenata Hay que llevarle rosas Hay que llevarle Unosito de peluche Hay que este Preocuparse por ella Invitarla a comer No nomás Si la quieren Para algo bien No nomás La van a invitar Luego al Este Es el cinco letras No No Y les aseguro Que si mero Les gusta la muchacha Machín Machín Haciendo todo eso La muchacha Aunque uno Aunque uno Este Aunque uno no este guapo Te hace caso Te hace caso Porque Ahorita en estos tiempos Los hombres Nomás La invitan a cenar O la invitan A una Y claro Y vámonos Al Ya saben Ni una rosita De perdida Para hacerla Sentir bonito A la mujer Son contados Los hombres Eh Hay que tratarlas A la mujer Hay que tratarlas Bonito Como una reina Y ya Ustedes saben En la cama Hay que tratarlas Como Como la mujer Quiera Hay que complacerla Si ella quiere Que 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 la complazcas Como una Pues Vámonos Recio Convértete en tigre En león Hasta Viste Tijo De eso Ahí te voy Si o no Recién Disangeles En cuatro Si Lo que pida Lo que pida Y Este Y se Y se hace Porque se hace Aquí me estaba viendo Una novia mía Yo creo ya se fue Ya te fuiste Me apoya Aquí me apoya Y su mamá Es de Apatzingán Este Ya la vi Aquí anda Ja 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 Ya la vi Pero yo dije Esa muchacha Algún día Va a ser mía Algún día va a ser Mi novia Y yo Yo me sentía más Ahorita pues ya estoy más grande Más acabado Más viejo Por las desveladas Miren No estando bien amanecido Pero en aquel tiempo Estaba más flaquillo No me gustaba Como me miraba Ahorita me dicen Que cachetón Y que no sé qué No le hace Así me gusta verme A mi cachetón Me gusta más Que como estaba Antes bien chupado Blaquillo Cuando ella era mi novia Y pues Dije De ahí soy La voy a conquistar Y fue cuando me vine Hace Cuando me vine La vez que me detuvieron Allá por Paso, Texas Hace Cuántos años Hace como unos 10 11 años Por ahí ¿Verdad? Si o no pierdo Bueno Yo en ese tiempo La andaba conquistando Y ella nos está viendo aquí La andaba conquistando Yo Y fíjense Que Fue cuando José me dijo Vente Vente Te tienes que venir Y yo A la vez si quería Y a la vez no Por ella Dije ella Pues deja el intento Deja voy A ver que si veo Que no se hace Y me regreso pronto Y no Que me voy Y que me agarran Me tocó La de malas Perdón Luego que me regreso Dije De aquí soy papá De hecho En cuanto salí Que le vuelvo A mandar mensaje Es que ya me voy a regresar Que me voy Que me lavo novia La neta Pregúntenle Uno de mis cumpleaños Allá Me prestaron una finca Llevé varios grupos Esa vez estuve ahí conmigo Nos amanecimos A otro día Sabiendo que tenemos Un compromiso Hasta Tepeque Como a dos horas Casi de Apatzingán Que me la llevo Para allá también Bien desvelados Ahí venimos otra vez Dos desvelados seguiditos Igual Aparte de ella Hubo otra novia Antes de ella Como Antes de que me hiciera novia Ella ya había pasado Unos años Este Y también siempre Me la llevaba Donde quiera Y el Emanuele Que conoció a ella Conoció a la otra También Ese compa mío Que se la pasó así Conmigo Como este güey El SP Que me ayudaba ahí Con la batería Y todo el rollo La muchacha Que está aquí atrás ¿Cuál? Me la estaba pasando Me la pasé Lo que me iba a pasar A mí la otra vez ¿Qué? Que brinqué Que iba a brincar De frente ¿Sí? Y ella lo brincó Todo ¿Según? ¿Ahí tienes que a Luis Orecito? No Una barrera Sí Y ya les digo Y también la muchacha Aquí la otra Que fue mi novia Este Pero me gustaba Y dije Me la voy a hacer novia Y todos los Yo trabajaba en un taxi Aparte en la música Me la pasaba en el taxi Sí Viene a Patzingán Y este Y pasaban unos compas Unos en San José Le dicen el Pato Le dicen el Pato Y otros le dicen el El Moreno Pasaban en unas En unas troconas Del año Allí en la Patzingán Y este Y me venían con ella Yo me iba bajando el taxi Y ella me recibía Corriendo con un abrazo Y un beso Y este Y la muchacha Pues muy bonita también Muy trabajadora Iba al jean Y todo el rollo Y este Y me decían ¿Cómo le haces güey? Si estás bien feo Y luego Andas de taxista Y pues Un taxicillo Pues Ustedes saben Tienes que traes Un buen carro Una trocona ¿Cómo le haces güey? Pues ella así me quería Así me quiso la muchacha Neta Y muchos de Patzingán La conocieron Porque donde tocaba yo Me la llevaba Así la conmigo Me bajaba al escenario Y andaba limpiándome Al sudor Y yo No me abraces Porque ando bien sudado Ya un ratito Espérate No, no le haces Y la chintola Nomás Enseñar al paquete Del tilín Copa Freddy Y dice No El pedo es que Yo no me gusta Enseñárselos No A mí no me gusta Enseñar No viejón Mira Este A mí me dicen El Alcarcercer ¿Sí sabes por qué? A mí me dicen El Alcarcercer Vale Neta Y tú sabes que Los feyitos Así como yo Somos los mejores Vale Somos los mejores Los feyitos Así como yo Súbile Súbile La música Por eso me subí Saludos Saludos viejito Dice Esdras Velázquez Saludos ¿Cómo andamos? A ver ¿Qué más anda aquí Saludando? No neta Eso que le estoy contando Es realidad De hecho aquí está La muchacha De las que le conté Primero Aquí está Este Yo le llevaba A su casa Con peluches Nos íbamos a cenar Me quedaba hasta Sin dinero A veces las bolsas Pero yo quería Oh Le llegaba con perfumes Con perfumes Peluches Ramo de flores Una vez ahí voy Y le llevé Serenata No Me faltaban más cosas Pues nomás Que pues a veces Cosillas que no No se pudieron hacer Por varias cosas Hola Michelada García Dice Hola Vale ¿Cómo andamos? Vale Y ya les digo Y pues Les saqué esa plática Porque les estaba diciendo Que cuando uno quiere algo Hay que hacer la lucha Y traerlo a la mente Que lo vas a lograr Y que lo quieres Y que lo quieres Y que lo quieres Recuerden que con la mente También atraes cosas Atraes cosas Con los pensamientos Freddy ¿Cuándo regresa tu mamá? Dice Rosario Morado No sé La verdad ¿Para qué le he hecho mentiras? Nada de hablarle ahorita Para que lo salude Alex y Velasquez Saludos Freddy Saludos ¿Cómo está? Mientras más feo Mejor feo ese Deisy Pérez Pues es lo que te digo Y Homero Tenía una suerte Dice hasta Karen Y friends Yo me gusta los feos Para que no me los quiten Homero tenía una suerte No aquí Aquí la que fue mi novia Aquí anda Aquí anda comentando Si ella me deja Enseñales una foto Les enseño una foto Ahorita Pero pues ahí sí No quiero que vaya Toda la gente Sí Aquí anda una Y ella me apoya Y su mamá Pues no te mandó La dirección Don Maconde No 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 Maconde Aquí nos anda viendo No tiene tu número No Tú tienes el sumo ¿No? No No Don Maconde Manifiestate A ver Para tu casa Yureli Pelayo Bendiciones Dice gracias Para usted también Ah que anda La pérdida de la chinda Mari Te es más guapo En persona Freddy dice Mari que te voy a creer Gracias Yulada A ver Don Maconde Ahí comento No Para mandar el mensaje No te salió No Es el tocayo Jesús Durán el tocayo ¿Cómo andamos Jesús Durán el tocayo? ¿Cómo andamos viejón? Marta Yala Estábamos aquí Echamos unas quesabirras El SPS Echó un caldazo Nos acabamos de subir Al carro ¿Cómo andamos viejón? ¿Cómo andamos viejón? Quedé Bien a gusto ¿Cómo andamos viejón? ¿Tú mentes No me acuerdas? Tienes mucha suerte Te lo digo Por experiencia No caritas Dice 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 Los veos como yo Tenemos una suerte Dijera Una suerte De pedo Luis Villegas Me lo agarras Tú Y tu hermanito Me lo agarras Y me lo agarras Y me lo agarras un ratito ¿Qué te voy a creer? Dice Lucila Valadez Ahí sabrás tú Lucila Valadez Me dicen El Alcalde Jesús Tocayo Jesús Durán ¿Dónde anda el chino? A ver la piernuda ¿Quieres que le enseñe una foto aquí? Tú ya Tú dime Si quieres Se las muestro Tú di Tú di No No Piernuda A ver A ver Otra Para que te conozca la gente Y queda aquí A ver No comenta Norma Conde Norma Conde Manifiestate ¿Dónde andas perdida? Hola perdida Chinito anda dormido Ese chinito Chinito anda dormido Ese chinito Se parece al SP Se la bajan dormidos ¿Dónde vas el Pancholín? Ya lo corrió el SP Nosotros vivimos de Ya lo corrió Nosotros vivimos de noche Yo el chinito Saludos Deseo yo y a Rodríguez Saludos Don Yerena García Deseo hola mis niños ¿Cómo andamos? ¿Dónde andan? En Beckerfield Lluvia Aquí estamos en Beckerfield No nos vayas a ir para acá Nos vamos a ir ahorita Para allá Para Canoga Park Vamos a tocar Casa Tequila Y hoy mismo vamos a tocar En el nuevo Corral de Santana Ahorita van a pasar por nosotros En la Mercedes Benz Ya compré Benz Ustedes no sabían ¿Dónde quedó? Mercedes Benz Lo que sepa Este Ahora vamos a dejar el carro Este mío Ahí en el hotel Y pasan por nosotros Y ya nos vamos En la Benz Remy Robles Saludos hasta Pasadena, California Si una mujer Lo dice Dile que no le crean Mientras más feos Más sabrosos Dice Desey Pérez Ay pa' toro Hola Clary Sánchez Perdida ¿Cómo andamos pues? Belén Rea Saludos Cuando vengas de Belén No pues hasta mañana De venida es hasta mañana Hoy nos vamos a quedar A dormir en el hoteluco Hoy nos vamos a quedar A dormir en el hoteluco ¿Cómo ven? Jesús del Río Saludos a todos Ya no me comentó ahí Qué bonito Tocaste con los rasos Dice Yubia Rodríguez Oh ya vio el video ¿Quién más vio el video Que subí? Tocando con los rasos ¿Quién lo vio De los que están aquí? ¿Quién lo vio? Ahí pa' que Oyen Vayan a darle una distribuidita distribuidita, quien ya lo distribuyó, quien lo compartió, lo subí a la otra página, lo subí a la página de Freddy Torres y su pollito, Wilmer Luna Moreno, dice hola mi estimado, como estas amigo, el iba conmigo en la primaria, como estas mi estimado, te mando un abrazo, ahí para toda tu familia también, a tu mamá, diré que me acuerdo de ella, a todos allá tu hermana Brenda, de ti luego con el puro apellido, ahí te diré, dije es mi compa Wilmer Luna, como andamos mi estimado, ya ando contento porque hace como cuatro días me regresaron a esta página, vale, me la castigaron por dos meses y se me quitó toda la interacción, pero ahí la llevamos con el apoyo a todos ustedes que llegan y me le dan like a los videos, eso me sirve mucho, así que los que quieran apoyarme, no ocupan mandarme estrellas, si no tienen para las estrellas, no le hace, a mí el apoyo que me dan con sus corazones, sus compartidas, sus comentarios, es apoyo para mí también y así va creciendo la página esta, ahí va creciendo, ya vamos a llegar a 60 mil, falta poquito, poquito es que te sigo en todas tus páginas, dice yo y en realidad, oh si vio el video, entonces si lo vio, ahora tengo otro, ellos se aventaron un palomazo con nosotros, con don Alfredo, cantaron una capela, un corredazo, tengo otro, ese lo voy a subir aquí yo creo ahorita, otra después del en vivo, lo voy a subir aquí yo creo, ese, un corredazo nos aventamos, se subieron ellos cuando nosotros ya estábamos tocando, se subieron ellos con nosotros, ya vas para el hotel, dale, vamos al cual maná, agarrar eso, me acuerde, vamos al guama, vamos a agarrar unas cositas al walmart, con nuestro pajito también, para el rato que nos vayamos en el hotel, nos bañamos bien, porque entonces nos bañamos con puro, puro champú, yo también lo mire, ya lo compartí desde Lucila Valadez, gracias chulada, eso yo sabía que tú siempre andas a tirarte con mi hogarón, muera camacho, muera camacho, de salud, bendiciones, gracias chulada para ti también, doña Irene García, ya llegó con sus 200 estrellas, doña Irene García, ella apoya todos los días, machín, apoya, ella apoya con todo, compartidas, corazones, estrellas, comentarios, de todo, ya lo estoy mirando, desde Ortiz, en mi ofilia, ay si hacen el favor de dejar su comentario, que les pareció, y la compartida, los señores de los razos están contentos, porque subí el video, porque estoy tocando ahí con ellos, me hablaron de hecho, me habló hace ratito, antes de venirles para acá, me hablaron y ellos se ponen contentos, Irene García, gracias por las 100 estrellas, se ponen contentos, porque ellos no tienen que les mueva sus redes sociales, yo les dije, miren viejones, tienen que buscar a alguien, a un hijo, a un sobrino, a un nieto, a alguien que les ayude, porque esto de las redes sociales también cuenta mucho, ya me querían contratar, hay que darle con todo, ya me querían contratar, le voy a que dijo Lucio, y Pancholín no escuchó sus, no escuchó sus risas, no Pancholín no anda aquí, Pancholín no anda con sus papás, anda con sus papás, allá el viejón, yo creo que esta mañana, esta mañana lo vemos, aquí los tengo, ¿Va a poner? ¿Cuántos son, presidente? Ya, ya sabes, Freddy, que tú, pura calidad, dice Ortizia Meofelia, gracias, hay, hay este, espero su comentario, aquí ocuparon calidad, en el video, en el video de, de, que subí tocando con los razos, para mí, pues es otro sueño, la verdad, porque he hecho realidad, porque, yo cuando estaba en la Patzingán, yo era, pues, escuchar la música de ellos, de muchas agrupaciones con las que me había aventado palomazos, ahora pronto, los inquietos, también ya toqué con ellos, también con H7 me aventé una rola, con los originales ya varias veces, con el otro, con Larra Sobrea, también, con Larra Hernández, con el que vamos a ir a lo mejor, con Tierra Cale, con Tierra Cale, nomás hicimos un dueto, pero no me había aventado el palomazo, pero ya quedamos, porque van a tocar a una hora en donde yo vivo, van a tocar juntos, con Cuisillos, también, pues ya ven que tengo ahí, amistad ahí, con Cuisillos, más o menos, poquita, va a tocar mi compu Humberto de Tierra Cale, va a tocar Larry, y también ahí, ellos tres, en el mismo momento, pues ya quedé con, con mi compu Humberto, me dijo, Jales y Paisano, tú relajado, como el mango, Freddy dice, Carmen Ochoa, claro que sí, Carmen Ochoa, siempre al 100, con ustedes, dice Juvia Rodríguez, gracias, ¿a quién le gustaría, a los que están aquí, que me vente un palomazo con Tierra Cale? Quiero ver sus comentarios, ahorita ya casi voy a cortarle en vivo, pero ustedes de todo modo, dejen su comentario, y este, yo ahorita saliéndome del en vivo, lo voy a checar, a ver a cuánto les gustaría, que me vente, ahora un palomazo con, con Tierra Cale, con Tierra Cale, no con Larry, si me vuelve a invitar al escenario también, pero me voy a aventar ahora, la canción nueva que trae, ahorita de moda, dicen, dicen, que valo, no me importa que hablen, hay otros que ni eso valen, por ahí andan, naranana, y después de sufrir, esa, no es que dicen maldiciones, esa la sacó a Duato, con clasificado, si, el palomazo, dice a mi, don Maconde, ahí comenten, a todos los que les gustaría, y, es para 25 de este, un domingo van a tocar, a una hora de distancia, donde yo vivo, vamos a venir llegando allá, de nosotros, de la toca de, de, cuando regresemos, de Washington, Washington, nosotros regresamos, vamos a tocar 19, 20, por allá, nos venimos como el 21, y luego, luego, el domingo, a mí, los esperamos, en el rancho, de nuevo, dice, Clarice H, gracias, chulada, saludos, de Nancy, de Arte, saludos, tierra, Cali, Elvio Ochoa, sí, Freddy Torres, escudas, palomazo, no, me dijo Humberto, que nomás le diga, me dijo, ya saben que sí, paisano, vamos, me gustaría, que, me aventaras, ese palomazo, vamos a ver, vamos a ver, me voy a poner, estos días, a enseñarme, unas rolitas de ellos, para ver, para ver, cuál me aventó, una que, que me salga, más o menos, porque el día que fui, con los inquietos, pues, lo bueno, que ya, esa me la sabía, más o menos, pero cuando, cuando me aventé el palomazo, con Larry, ese sí, nunca, nunca lo había tocado, las que toqué con Larry, ni una de las dos, nunca las había tocado, dicen que me puse nervioso, no me puse nervioso, lo que pasa que, nunca las había tocado, tenía que estar atento, y este, me gustaría salir a una película, dice Abraham Ortiz, depende de qué se trata viejón, depende de qué se trata, ahí me manda mensaje, y coménteme dónde radica, ya una vez, me invitaron a una película, pero no fui, pero si no, me estaban invitando, sí fui, pero no llegué, me invitaron a la película, participé, pero no fui, no salí, pues desde acá, ah, que aviéntate, Freddy, dice yo, y yo le dije, claro, me voy a aventar con todo, sí, 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 pues si ya me aventé con los inquietos, aviéntate con cuando aventaste con mi hermana, muchas gracias a todos por su apoyo, estamos llegando aquí a un Walmart, vamos a agarrar, pues champú ya traemos, aguas SP, SP, vamos a agarrar, un estropajito, ¿qué vamos a agarrar aquí? Un estropajos, vamos a sacar unos fajitos para la boca, ustedes saben, hay que andar al tirante como el overol, que a rato las muchachas se arriman, una fotito, ustedes saben, una foto y todo el rollo, y pues, hay que andar perfumado y todo el rollo, porque ayer se me hacía que acabamos de comer tacos, hijo, el palomón de la tierra acá le daban a flores, ahí voy a ver todos los comentarios de todos, Alejo Ramos, saludos hasta Austin, Texas, gracias a todos por quedarse aquí hasta el final, las que se quedaron, a todos los que compartieron, a todos los que le picaron a los corazones, no dejen lo de hoy para mañana, así merito es, gracias a todos los que ya saben, ahí sus comentarios, cuentan mucho sus corazones, gracias, bendiciones para todos, les mando un fuerte abrazo, y al ratito donde vamos a tocar, parece que sí me agarra la señal, voy a transmitir cuando toquemos, cuídense, muchas bendiciones, ya tenemos más de la hora, ahí nos vamos, al ratito les voy a transmitir cuando toquemos, ahorita les voy a subir el video, del palomazo que se aventaron los rasos con nosotros, ese lo voy a subir a esta página, porque ya, en la del pollito subió, donde yo me aventé con ellos, nomás a la batería, pero ahora es un corridazo en esta página, ok, ahorita lo subo, es para que, me apoyen ahí con su, like, su corazón, su compartida, bendiciones para todos, les mando un fuerte abrazo,